De equipo electrónico, las reparaciones se basan en mediciones principalmente de voltaje, por esa razón, ¿sí? Por eso es tan importante el uso del multímetro, ¿sí? En base al circuito físico, aquí estamos obteniendo ya las mediciones, el voltaje en el LED de 1.9, voltaje en la resistencia que es de 3.2, nos da 5.1 volt. Esto no da toques, o sea, no alcanza a dar el efecto de los toquecitos, pero bueno, si quieren lo volvamos a comprobar, ¿sí? Para que quede bien claro, ¿sí? Entonces, en las mediciones, las mediciones se basan en ese, en esto. Es medio oscuro, pero vamos a ponerle aquí luz. Por ejemplo, en las mediciones hay que tomar en cuenta las décimas. Ya las centésimas, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos en el LED 1.8 volts. ¿Sí? No 1.89 volts, no, es 1.8 volts. Y en la resistencia tenemos 3.2, pero acá como tenemos 1.899 volts, en este caso vamos a tener 1.9, lo simplificamos, como lo hicimos aquí. Y aquí vamos a tener 3.2, nos da el voltaje total, que es de 5.1, ¿verdad? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. Ninguna, ok. Entonces, esta es una manera muy sencilla de hacer un circuito, ¿sí? Pero, por lo general, los circuitos los vamos a encontrar así, en la realidad. O sea, la realidad va a ser esta. Y por eso es importante dar el concepto de conexión. En lugar de tener, por ejemplo, este amarre o este nodo soldado al aire, pues aquí vamos a tener conexiones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener estas pistas, las conexiones van a ser en base a las pistas de cobre que tiene nuestra tarjeta, ¿sí? Por ejemplo, estas son pistas corridas. Todo esto hay continuidad. Igual en estas triples. Continuidad, continuidad, ¿ok? Entonces, vamos a trasladar este circuito y vamos a verificar su comportamiento. Claro, aquí ya vamos a emplear otra resistencia, ¿sí? Otra resistencia diferente. Se va a hacer el mismo circuito este. Lo vamos a trasladar acá, ¿sí? Bueno, el procedimiento va a ser el siguiente. Ya puedo retirar esto, entonces, nada más vamos a trabajar ya con la placa. Para trabajar con la placa, bueno, también vamos a utilizar la tercera mano. Y, pues, vamos a colocar primero el LED, el diodo emisor de luz. La misma situación, nunca conecten un LED directo a la fuente de alimentación porque se va a quemar. Siempre los LED necesitan una resistencia limitadora de corriente, ¿sí? Para que no pase toda la corriente al LED porque el LED se quema, es muy sensible, ¿sí? Está hecha de arseneuro de galio y se quema, se daña por completo, ¿sí? Entonces, los LEDs en ese aspecto sí son muy delicados. Por eso siempre deben de llevar una resistencia limitadora, ¿sí? Para que no se supere, pues, la corriente máxima. Igual aquí vamos a tener cátodo y ánodo, ¿sí? El ánodo va a ser la terminal más larga y el cátodo la terminal más corta, ¿sí? Como se ve aquí. Entonces, vamos a conectar entre estas terminales triples el cátodo que va a ir unido con la resistencia. Vamos a conectarlo aquí. Entonces, una cosa va a ser la colocación y otra cosa va a ser la... Pues, la conexión por arriba y el aspecto por abajo. Pues, vamos a soldar, ¿sí? ¿Qué recomendaciones se deben de tomar para soldar en placas de circuito impreso? Aprovechando. No se debe de usar pasta, ¿sí? Porque, bueno, la pasta ya se dejó de usar desde hace muchos años. Desde los años ochentas se vienen usando placas de circuito impreso. Y ya no se usa... Ya no es conveniente usar pasta. Eso se usaba, pues, cuando no teníamos placas de circuito impreso y teníamos que trabajar muy parecido al proceso anterior, donde uníamos cables así al aire. Entonces, si ustedes observan, aquí están las terminales que voy a soldar. Son estas. ¿Sí? Lo que debo de hacer es limpiar la punta del cautín con una... Esta es la base de mi cautín. Y aquí, con esto se limpia. Con esta, este... Con este material metálico de latón, se limpia la punta del cautín. ¿Sí? Así queda. La punta de mi cautín es lo más importante del cautín. No se les vaya a olvidar. Entonces, primero vamos a colocar la punta del cautín entre el pin que vamos a soldar y la pista. Más o menos a un ángulo de 45 grados. ¿Sí? Pasan unos 10 segundos y vamos a acercar aquí la soldadura para que quede hecha la unión. ¿Sí? Igual, de este lado, vamos a colocar la punta del cautín. Nada más la punta del cautín que toque la pista. Y de esa manera, soldamos. ¿Ok? Ese humito que se desprende es natural. Si les molesta, si les llega a molestar o a causar alguna alergia, es conveniente que utilicen un ventilador. O abran la ventana del cuarto donde estén trabajando. Aquí ya están los puntos de soldadura. ¿Qué características debe de tener la soldadura? Debe de ser uniforme, brillante y sin cacahuatazos, sin deformaciones y también sin invadir pistas. Si comenzamos a invadir pistas, pues esas pistas van a ser posiblemente en algún otro circuito, cortocircuito, ¿verdad? Entonces, el trabajo de soldadura viene siendo un trabajo de precisión. Por eso hay que hacerlo con mucho cuidado. Bueno, volteamos nuestro circuito y vamos a darnos cuenta que el cátodo es el que está aquí. Entonces, aquí va la resistencia. Vamos a conectar la resistencia. Esta resistencia es de 470 ohms. ¿Ok? Es amarillo, violeta, café. Entonces, vamos a instalarlo en nuestro circuito. Ya instalado en el circuito, pues ustedes se van a dar cuenta. Ahí está nuestra colocación. ¿Sí? Ok. Vamos a soldar. De la misma manera anterior. Entonces, vamos a colocar aquí el cautín. Pasan 10 segundos aproximadamente y fundimos la soldadura. Y de esa manera tenemos nuestro punto de soldadura correcto. Igual aquí. Son soldaduras de precisión. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Hay que evitar también cuando hagan reparaciones. Tienen que aprender a soldar bien. Porque muchas fallas se vuelven o se generan por fallos en la soldadura. Ok. Entonces, aquí ya tenemos el punto de unión que sería el equivalente a este. ¿No? ¿Sí? Este. Aquí en este circuito equivale a este otro de acá. Este de acá. ¿Ok? Bueno. Ya tenemos nuestro circuito. Pero en placa de circuito impreso. El positivo y el negativo a la resistencia. ¿Sí? Y aquí ya tenemos nuestro LED. Vean cómo enciende. Ahí está. Ahí está encendido. Es un LED de color blanco ultra brillante. ¿Ok? Ok. Pues vamos con el mismo voltaje anterior. Ahí lo tenemos. Cinco volts. Cinco volts. Pues vamos a registrar los voltajes. ¿Sí? Vamos a registrar los voltajes. ¿Ok? Para ello, pues vamos a ampliar el margen de vista de nuestra cámara. Y tenemos aquí ya el multímetro. ¿Sí? Ahí está el multímetro. ¿Ok? Ya tenemos nuestro multímetro. Que se alcanza a ver bien en la escala de volts de directa. ¿Verdad? Que es lo que queremos medir. Vamos a medir el voltaje de entrada. Voltaje de entrada. De la fuente de alimentación. Igual. Cinco punto un volt. ¿Verdad? Ahí está. Cinco punto un volt. Voltaje en el LED. Dos punto nueve. Este se queda con más voltaje. Y voltaje en la resistencia. Dos punto uno. Dos punto dos casi. Dos punto dos. Y dos punto nueve. Nos da. Cinco punto uno. ¿Ok? Esto que acabamos de ver. Precisamente es la manera en que. En un circuito serie. ¿Por qué es un circuito serie? Porque solamente hay un punto de. Conexión común. ¿Sí? Es este nodo. Entonces. Al ser un circuito serie. La corriente. La corriente es la misma. Pero el voltaje C. Reparto. La suma del voltaje de la resistencia. Más el voltaje del LED. Nos da el voltaje de alimentación. Tal y como lo hemos obtenido. En estos momentos. Cinco punto uno. Es igual a la suma de. Dos punto uno. O dos punto dos casi. Más dos punto nueve. Dos punto nueve. Y dos punto dos. Nos da cinco punto. Uno. ¿Ok? Esto es lo que nos da pie. A diagnosticar. Que mi circuito. Está trabajando. De una manera. Adecuada. ¿Ok? Entonces. Esta es la forma. En que. Nosotros. En electrónica. Pues. Podemos verificar. El funcionamiento. De un circuito. Ahora. Vamos a medir la corriente. En el circuito. Para ello. El multímetro. Pues tiene. Tengo que cambiar aquí. La. La punta. La punta roja. ¿Sí? Ahora. Me marco puntas. Bueno. Hay un error en las puntas. Tengo el ampermetro. De corriente directa. Ampermetro de directa. Ahí está. Ampermetro de directa. Ok. Muchos técnicos. Utilizan. El bólmetro. La mayoría. Hacen pruebas. Pero. También. Podemos hacer pruebas. De. Corriente. Entonces. Vamos a abrir. Circuito. Pongo aquí. La terminal negativa. Y la terminal positiva. La coloco aquí. Y vuelvo a encender. Pero aquí. Me está marcando. Una corriente. Aquí. Está en amperes. Nada más que la corriente. Es de punto cero, cero, cuatro amperes. Cuatro miliamperes. Sí. Sin corriente. Con corriente. Cierro circuito. Corriente. Sin corriente. Con corriente. Sin corriente. Con corriente. Ok. Cuando en el circuito hay corriente. Hay conversión de la energía. Calor. Y luz. Ok. Sin corriente. Con corriente. Y aquí se registra con el multímetro. Sí. Estamos registrando. Cuatro miliamperes. Quiere decir. Que mi circuito está trabajando. Correctamente. Ok. Bueno. Esto es la manera de. Hacer un circuito. Básico. De medir las caídas de tensión. O los voltajes. En cada uno de los. Componentes. Y. Este es el trabajo que hacemos del diario. Los electrónicos. Para diagnosticar. Pues fuentes de alimentación. Televisores. Televisores. Celulares. Laptops. Tablets. Etcétera. Gracias. Gracias.